¿Qué es la planta de impresiones del Estado de la Provincia de Buenos Aires? Pero la novedad más importante es que se le entrega un equipamiento a los municipios, quienes siguen conservando la parte operativa, la confección de la licencia, pero la licencia finalmente se termina de confeccionar acá en la Ciudad de La Plata. Previo al otorgamiento a quien la solicite, se chequea contra la base de antecedentes de accidentes de tránsito que tiene la provincia y por otra parte tiene un convenio con la Nación también para ver si quien está solicitando la licencia está en condiciones de que se le otorgue. Ministro, ¿cambia el trámite que tiene que hacer el ciudadano bonaerense? No, el ciudadano bonaerense se va a seguir dirigiendo al municipio, se le va a hacer todo el trámite de rutina y el municipio conectado vía internet con el registro único de infractores de tránsito de la provincia de Buenos Aires va a chequear la base de infracciones y recién ahí se invite la orden para que esta imprenta de la provincia de Buenos Aires pueda emitir la licencia de conducción. Esto quiere decir que si hay alguien inhabilitado no va a poder manejar. Exactamente, si está inhabilitado y tiene sanciones que la ley no le permite no va a poder tener la licencia de conducir. Gracias. Gracias a ustedes.